Si has llegado hasta aquí, puedes dar un paso más. Recuerda que hoy es martes de intensidad inferior, hoy nos toca trabajar piernita, así que no te me vayas y vamos con esta rutina. Como ya les dije, hoy es martes y nos toca trabajar estas piernitas, pero antes de empezar la rutina, recuerda que hay que calentar muy bien todo nuestro bello cuerpecito, así que aquí en los comentarios te dejo el link para que vayas a hacer el calentamiento para tren inferior. Te espero. Bueno, pues vamos a ver estos cinco ejercicios para trabajar el día de hoy esta piernita. Vamos a empezar el primer ejercicio con desplantes fijos. Nos vamos a colocar nuestra posición, recuerden, ya hemos hecho desplantes anteriormente, voy a poner un poco en diagonal para que observen, el paso es bastante grande y de aquí nos vamos derechito hacia abajo. Aquí. Esta es la manera correcta de hacer el desplante, sin que la rodilla toque el piso, pero sí bajando lo más que se pueda. Este es el ejercicio número uno. Nuestro ejercicio número dos es levantamiento lateral. Si tenemos poco equilibrio nos podemos sostener de una pierna, dígame de una silla, pero lo ideal es apretar ese abdomen, poner las manitas en la cintura y hacer el levantamiento aquí, lateral. Tratar de que esta pierna no toque el piso y esta manténdela bien derechita. Este es levantamiento lateral, nuestro segundo ejercicio. El tercer ejercicio es peso muerto a una pierna, me voy a poner de perfil para que vea. Vamos a flexionar nuestra pierna de apoyo ligeramente y vamos a ir hacia abajo y regresamos. Abajo y regresamos. Aquí también hay que tener mucho equilibrio. Obviamente si nos caemos algo pues podemos sostener para no caer, ¿no? Pero aquí, ¿vale? Nuestro cuarto ejercicio, sentadillas uno. Esta me encanta hacerla porque trabajas muy bien todo. Hasta abajo y hasta arriba. Aquí abajo y arriba. Abajo y arriba. Un poco de perfil para que vean. Abajo y arriba. Y nuestro último ejercicio es para trabajar la pantorrilla. Nos vamos a ir a una pierna. Igual nos podemos sostener de algo si quieren. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Tratar de sostener un poquito arriba y abajo. Y luego con la otra pierna. Arriba y abajo. Apretando ese abdomen para no caer. Y bueno, estos son los cinco ejercicios. Ahora vamos a iniciar esta rutina. Bueno, pues vamos a iniciar esta rutina. Así que vámonos con el desplante fijo. Fuérense diez veces para principiantes. Quince para intermedios. Y veinte para avanzados. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos con el levantamiento lateral. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Nos vamos a peso muerto con las piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Hay que concentrarse. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Ay, siete. Me caigo. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos con sentadillas. Sumo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya casi acabamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Nos vamos con pantorrilla. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de pierna. Tres. Dos. ¡Ah! Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Terminamos. Es la primera serie. En lo que descansamos, te dejo esta cápsula de Entrenar Tu Mendo. La actividad física mejora tu estado de ánimo y disminuye el riesgo de estrés, ansiedad y depresión. Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso. Ahora vamos con la serie número dos de este circuito. Vámonos. Desplantes. Uno. Dos. Tres. Venga. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y diez. Cambiamos de piernita. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Nos vamos con nuestro segundo ejercicio. Levantamiento lateral. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos con peso muerto en la pierna. Uno. Dos. Tres. Acuérdense que aquí no es necesario hacerlo rápido. Pueden hacer despacio, siempre y cuando mantengan ese equilibrio, que es lo importante. Bien concentrados. Para no estarnos cayendo a cada ratito. Tres. Tres. Y cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y diez. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos con la sentadilla. Su. Uno. Hasta arriba. Y dos. Abajo lo más que puedas y arriba. Tres. Venga. Cuatro. Ya casi acabamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos con la sentadilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de pierna. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahí, diez. Ahí, Dios. Nueve. Y diez. Bueno. Y con eso terminamos nuestra segunda serie. Bueno, amigos. Pues hasta aquí llegó nuestra rutina de hoy. Recuerda que esta rutina la puedes hacer dos o tres veces por semana. O bien sigue todos los mates intensidad inferior. Para que esas piernitas estén fuertes y tonificadas. Recuerda también que son dos series. Tres series para principiantes. Cuatro series para intermedios. Y hasta cinco series para avanzados. Igualmente repeticiones. Diez para principiantes. Quince para intermedios. Y veinte para avanzados. Síguenos en todas nuestras redes. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Soy Sofía Gutiérrez. Nosotros somos Depórtica. Y estamos perfeccionando tus conocimientos.